Te doy a conocer los sabores con los que contamos actualmente, son siete sabores, horchata, jamaica, té helado, tamarindo, frutas, maracuyá, maracuyá es la famosa fruta de la pasión, es un producto nuevo en Ensenada, somos los únicos que lo distribuimos actualmente. Nuestra dirección, estamos ubicados en Avenida San Marcos número 1675 en el fraccionamiento Buenaventura, nuestro teléfono es el 205-3106. Me da mucho gusto recibir en este día, en este programa al doctor Henry Mateo Sánez, él es el presidente, perdón, es el director de la Fundación Victoria Sánez de Mateo, bienvenido y muchas gracias, quiero aprovechar antes de entablar esta plática, darle las gracias por su atención a la Fundación Victoria, por esa distinción de hacer tan gentilmente ese gesto de entregar 30 estudios sanguíneos, doctor, para que nuestro público televidente a través de este programa, el cual le informo ya llevo 15, y aquí tengo los boletos, aquí están en mi poder, tengo ya la lista y aquí voy a estar pasando y llamando, Mauricio nos va a hacer el favor de seguir anotándose y vamos a ver la dinámica, y aquí está la lista, aquí se los muestro y también tengo los estudios, si me lo permite doctor, aquí están ya, esto es de la Fundación Victoria Sánez de Mateo, aquí los voy a tener, ya los tengo, les vamos a poner el nombre, para que una vez la dinámica, que se concluya la lista de los 30 estudios sanguíneos para la detección del cáncer en próstata, batallo con la palabra, pero muchas gracias doctor, le agradezco mucho esa distinción para el programa. No, al contrario, estoy yo bastante congratulado de estar aquí contigo platicando y que me des un espacio para poder comunicar a la comunidad médica y a la comunidad no médica de Ensenada, ya que la visión y visión de la Fundación Victoria Sánez de Mateo, que fue creada el 26 de julio de este año, básicamente es formar, crear la cultura de la prevención, ya que como nuestro leama lo dice, crear, perdón, amar es prevenir, y la idea nuestra pues es prevenir todas las patologías, sobre todo desde el punto de vista de cáncer, ya sea en infancia, adolescencia, juventud, adultos mayores, y en el mes pasado hablamos del tema de cáncer de mama, bueno, perdón, de leucemia, lo de cáncer de mama, y ahora viene de cáncer de próstata, y esto también va en virtud de que se acerca ya el día del padre, y queremos pues regalar a los padres la oportunidad de que puedan hacer esos estudios, es completamente gratuito, estamos donando 200 reactivos, de los cuales son 30 para usted, para su medio, también 30 para el DIF municipal, 30 para el colegio médico, y así también de nuestra propia fundación, vamos a hacer los estudios necesarios, pertinentes, para que la gente de escasos recursos, pueda tener acceso a estos estudios que son realidad de un alto costo, sin embargo en Santa Rosa de Lima lo estamos donando, y con la finalidad únicamente de ayudar a los que menos tienen, de ayudar a toda la comunidad tizanadense. Doctor, sabemos también que se viene, muchas gracias, y la verdad, muy loable esta acción de la Fundación Victoria Sanes de Mateo, a través de usted como el fundador, esta parte, la palabra ayudar, amar es prevenir, y esto habla precisamente de que nosotros debemos de cuidar nuestra familia, y en esta ocasión por el motivo que usted expresa, el padre o en las familias, es eso, cuidarnos para seguir siendo proveedores y tener una familia armoniosa. Tengo aquí una conferencia, aquí tengo un póster, donde se va a dar una conferencia, me habla acerca de ello, por favor. No, no, con mucho gusto. Precisamente nuestra labor básicamente es la prevención, y en base a ello traemos gente de varias partes del país, de la región, también de la propia localidad, médicos de Ensenada, la vez pasada trajimos médicos de Tijuana, vamos a traer médicos de la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, etc. Y la idea es pues dar temas como nos toca ahora, en esta ocasión, el próximo miércoles 29 de junio, a las 7 de la noche, la conferencia se titula, ¿Cómo prevenir el cáncer de próstata? Y esto básicamente es para enseñar a la gente que síntomas puede presentar, o puede sentir, para que acuda a tiempo. Y pues desafortunadamente tenemos la cultura de que si no nos duele, no vamos al médico. Y cuando algo te duele probablemente ya estés muy mal. Entonces la idea es que arriba de los 40 años se acuerda a hacer su examen, antiguamente pues era el tacto rectal, ¿verdad? Entonces, y ahora ya existen estudios donde es mucho más sencillo que se puede detectar, prevenir a tiempo el cáncer de próstata con un examen en sangre. También estamos donando, decía y repito, exámenes para prevención del cáncer de mama y también es en sangre. Y aparte estamos haciendo investigación, tenemos los contactos para hacer trabajo de investigación desde el punto de vista de células madre como tratamiento del cáncer de mama. Ya, posteriormente, haremos información y publicaciones científicas de esos trabajos que me fascina, ¿verdad?, poder ayudar a la comunidad mundial con todo lo que nosotros creamos, hacemos, sobre todo por medio de la fundación, ¿verdad?, por medio del estudio de las células madres, del cual también tenemos permiso de la COFEPRIS, que es algo muy importante, no cualquiera puede trabajar con ello. Nosotros tenemos el privilegio porque hemos cumplido con la norma, hemos cumplido con todo el protocolo, con todos los cánones que marcan la COFEPRIS, ¿verdad? Sin embargo, en otras ciudades, o aquí mismo, nos ha tocado ver cómo de pronto hacen trabajos, no con todos los protocolos que deben de seguirse. Pero bien, volviendo al tema, pues estamos invitando el próximo miércoles, 29 de junio, repito, 7 de la noche, Colegio Médico de Ensenada, Boulevard Bucaneros, 499, está cerca del Zulivan, ¿sí? Está en una glorieta, y la glorieta está entre el Zulivan y el Colegio Médico de Ensenada. Así es, y esa calle, esa avenida que empieza en esa glorieta, es la avenida Diamante. Correcto, esa es la que nos conecta a la Diamante. Así es, la entrada es libre, todo es gratuito, está dirigido al público general, está dirigido a estudiantes de medicina y también está dirigido a médicos. Entonces, está completamente abierto, y sobre todo que vamos a estar, pues, donando, obsequiando los reactivos, ya comentaba, obviamente encaminado a ciertos grupos para que tengamos un orden, ¿verdad?, y podamos realizar esto en forma excelente. Eficaz y con orden, y en una planeación que bien agradezco también a Diana Garayzar, esa coordinación en la cual la carta que recibí, muchas gracias a ambos. Una de las cosas que me llama la atención, y le quiero preguntar, ¿qué recomendación nos da nosotros como caballeros de asistir al médico en el sentido de prevenir, no como usted lo dice, ya que me duele, voy? ¿Cada cuánto debemos de hacer? Idealmente, pues, una vez al año, después de los 40 años, ¿verdad? En este caso es un estudio en sangre, cuando es por medio del urológo, es ya por medio de un tacto rectal, y si lo requiere o si lo amerita, ya dependerá del médico o de la propia situación del paciente, le indicará otros estudios como un ultrasonido rectal, o una tomografía, o una resonancia, por ejemplo, depende de cada situación. Sin embargo, los síntomas importantes que puede tener un paciente son dificultades para miccionar, o sea, para orinar, se levantan 3, 4, 5, 6 veces por la noche para orinar, hay goteo en la micción, al orinar, orinan por gotitas, ¿verdad? Entonces, eso es uno de los síntomas donde nos indica una inflamación protáctica importante. Pero vaya, yo no soy el experto, yo soy ginecólogo, soy biólogo de la reproducción humana, yo me dedico a traer bebés, a ser felices a las familias que no pueden conseguirlo, pero para eso traemos precisamente expertos en el área que puedan decir teóricamente o con categoría, con excelencia, cuáles son los síntomas que un paciente puede sentir para que él acuda a tiempo, a pronto, muy tempranamente. Es importante destacar que muchos de los cánceres son 100% previsibles, 100% curables, si se detectan a tiempo. Y si acuden ya demasiado tarde, con invasión a hígado, metástasis a cerebro, a pulmón, entonces ya es un caso muy avanzado en donde también este tipo de tratamientos es muy caro. De tal manera, pues, que es mejor prevenir, ya que, como les decía, repito, dice nuestro lema, amar es prevenir. Si amas a alguien, obviamente le vas a prevenir todas las enfermedades. Aquí en este programa amamos a los ciudadanos que queremos ayudar a través de esa manera tan gentil de parte de ustedes, de parte de la Fundación Victoria Sanés de Mateo, de usted, de estos 30 estudios sanguíneos, es una prevención, es amarlos, usted lo está amando a través de esta donación. Le agradezco mucho, doctor. Y también quiero decir al público que gracias, gracias porque tenemos aquí este día y en Ensenada, en Baja California y en México, y lo digo una vez más con mucho respeto, a uno de los más prestigiados mundialmente reconocidos, doctor, en el tema de la reproducción humana. ¿Está bien dicho? Sí. ¿La reproducción humana? Sí, sí, es correcto. ¿Está correcto? Digo porque hay términos ya en cada profesión que a veces no está bien. Quiero agradecerle su visita el día de hoy. Bueno, si yo también quiero aprovechar para hacer a Diana Loreta Garayzar, que es la directora de esta fundación, todo el apoyo que me está brindando para que todo esto salga con excelencia, que es lo que siempre buscamos. Si bien es cierto que la perfección puede que no exista, pero la excelencia sí. Y aquí todos lo hacemos con eso, con excelencia. Pues la verdad que sí, porque con Diana Loreta Garayzar hemos tenido ese contacto en cuanto a la información, llevar, aquí lo tengo, miren amigos, aquí está todo lo que vamos a darle el seguimiento en cuanto al registro, los estudios. Muchas gracias, doctor, le agradezco. No, gracias. Gracias y... Te doy a conocer los sabores con los que contamos actualmente. Son siete sabores. Horchata, jamaica, té helado, tamarindo, frutas, maracuyá. Maracuyá es la famosa fruta de la pasión. Es un producto nuevo en Ensenada. Somos los únicos que lo distribuimos actualmente. Nuestra dirección, estamos ubicados en Avenida San Marcos, número 1675 en el fraccionamiento Buenaventura. Nuestro teléfono es el 205-3106.